Y estamos de vuelta con un nuevo video de Fortnite Vamos allá con las mayores eficidades Lo mas increible de Fortnite Vamos a ver con que nos sorprenden Porque Pero bueno, pero esto quien lo ha hecho Pero y esto Pero 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 Quien se ha currado esta locura Con coches fuera, osea alguien ha hecho todo esto En modo creativo desde fuera Bueno, 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 bueno Increible, increíble Imaginaos un modo de juego Así, sabéis, como de Policías y ladrones ¿Habéis visto los lingotes? Bueno, estos lingotes ya existen ¿No? Me imagino Increible, eh Vaya currada se pega la gente, macho Fails Vale, esta jugando, estamos jugando todavía con nieve Y todo Eh, que acaba de hacer Que acaba de hacer Esto me pareció increíble, eh Esto, esto debe ser otro día Osea, la última que le encaja Con C4, vamos Que acaba de pasar ahí Que acaba de pasar ahí Oye, no opináis vosotros también que tendría que haber un botón Pero bueno Pero bueno, no os parece que tenían que poner de alguna forma Como que para coger a un aliado Tengas que esperar más tiempo, es que lo coges siempre automáticamente Y es una aliada Nooo, pobrecito Tío Gente campeando, encima acababa de abrir De verdad Mira este hombre, este Ojo, se va a meter aquí dentro Vale, está bien, pero está bailando, eh ¿Qué? ¿Está bailando? ¿En serio? Ojo, ojo ¿Quién lo ha matado? Eh, eso siempre pasa, o sea El típico que va en línea recta sin moverse y de repente salta Pues sí ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Este tío? Por favor, eh Y ese IQ ¿Qué le ha hecho este plátano? ¿Qué le ha hecho este plátano? Estaba bailando el... ¿Se puede bailar el... ¿Se puede bailar ahí? ¿En la tirolina? No lo sabía No, yo creo que lo haya pegado en mi pazo ¿Qué le ha hecho este plátano? ¿Cómo la gente tiene esta paciencia? Yo sé que incapaz, eh Pfff Se va a suicidar ¿Qué? Hay que ser pringao O sea, hay que ser pringao Pero pringao, pringao No, 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 no Le va a matar, le va a matar Le va a matar Increíble Increíble que acabo de ver Ojo, está habiendo ahí a uno Dispara, se mete dentro Aparece en otro lado ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Le ponen C4 y todo? La que se acaba de llevar La que se acaba de llevar por curioso, eh Granada Ojo Ojo La gente... A mí me encantaba esa granada O sea, para mí era... Oh, un especificito, pobrecito Para mí era la mejor granada del mundo Y esta es mejor dentro del mundo, eh Mira, como le ve Ahí ya sí que... Pero como le das así O sea, como es tan sinvergüenza de darle Se puede volar con el gancho Si vas con rata utilizando el gancho Además te puede romper el barco Y le queda 31 de vida a este barco, eh O sea, no han muerto de milagros Pobrecito Pobrecito este pobre... Este pobre noob Ojo Bueno, bueno, bueno ¿De verdad lo quiere matar a Pico? Ah, le puede revivir igual, no? No, tío Esto tendría que... Tendría que salir inmune a explosivos, eh Es que salir con todo el loot y que te hagan eso Es amigo, es amigo ¿Te imaginas que empieza a dispararle? Ojo Bueno, bueno ¿Y eso? Vete, 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 vete O sea, no puede ganarle No lo puede ganar No sé ni como le ha ganado Yo creo que el del fondo lo ha disparado Ojo Ojo Me gusta mucho esta skin, eh Bueno, se me hace rara... Oh... Pero bueno, ¿cómo he tenido esta skin ahí? ¿Qué? Pues el otro día tuve que hacer el desafío este de lanzar... De romper estructuras con esto Qué pesado era ese desafío, eh Es que te disparan con esto en la mano y te mueres O sea, te mueres, eh A ver, parece un poco peligroso, eh, compañero Beberse... Tú venga Ala, pues claro que sí, hombre Venga Ojo Llegan las felicidades A ver A ver con que nos sorprende Se viene trickshot de... Eh, no es normal eso Acabamos de ver ¿Habéis visto lo que acaba de ocurrir ahí? O sea, trickshot... Bueno, bueno, bueno Creo que... Creo que íbamos a flipar, eh Pero si no... Ni le estaba viendo O sea, no se le veía Trickshot encaja Bueno, 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 bueno Salir de la caja ya... O sea... Trickshot encaja Y le da... Y le da... Yo... Yo no lo entiendo, la verdad Con el rifle de caja legendario, eh Este objeto que solo se puede encontrar en el modo de juego este Madre mía, cuantos tiros... 334... Venga, 139 Seguro que hace lo mismo que tu escopeta, eh Daño 67, 95 Venga, muertos Pues los cuatro O... Oh, como echo de menos De verdad La granjilla Y el cráter Como se deshecha de menos Doble jump pad con... Acabas por la cabeza No se lo que acabo de ver O sea... Trickshot de doble jump pad Venga, y le da... Le da al pobre chaval Le da al pobre chaval Enganchándose al cohete ahora No entiendo nada de lo que estoy... ¿Cómo me ha tirado la que... La que se acaba de llevar, eh? Doble jump pad otra vez Pensad que puede ser triple ¡Pum! Con la deagle, eh Trickshot ¿A quién ha dado? ¿A quién ha dado? Sé que ahí tenía que haber alguien Pero no lo he visto Justo mientras iba a morir Justo mientras iba a morir Vale, encima de una granada O no sé lo que es eso ¿Normal? ¿Normal que se ponga así? ¿Es que normal que se ponga así? Toma Venga, tirito Venga, tío en el tobillo Espérate que viene más gente Venga, otro tío en el otro tobillo Le queda uno de vida ¡Que me queda uno! Bueno, igual es un bot este, eh La verdad, pero bueno ¿Cuántos le quedaban? Pero si era otra squad Pues toma, tiro Ojo, Trickshot en un par Triple en un par casi Bueno, bueno, bueno ¿Pero qué está pasando? ¿Cómo la gente le sale en estas cosas? Míralo, míralo O sea O sea Es que esto, esto te mueres O sea, al caer mueres Bueno, si tuvieras otra vez el gancho ya Y eres rapidísimo, ¿no? Que tiro, de verdad Que tiro es Tiene a la gente Es que me da, me da hasta miedo Encontrarme uno de esos así Y llevarlo Mira, mira Está super de moda el doble Jamba Sube Y dice, espérate Que hay una ahí al fondo Lo voy a matar Venga, tío Espérate Pero, ¿habéis visto esto? Si es que no se le ve, eh Venga Ojo Esto sí que me parece épico Esto sí que me parece, o sea Increíble O sea, esas granadas Las granadas han sido espectaculares Ojo, le va a subir, le va a subir por dentro de zona Madre mía En su último intento, eh Con arco Olo, que guay Muy guay el arco, eh Como se echa de menos este mapa Y esta De antaño, eh Venga, intentalo, intentalo, intentalo Ya, pues le he dado Pues le he dado Pues toma Bueno, va apuntado Dispara, gancho Increíble Increíble Hola Eso sí que es precioso, eh Eso sí que es precioso Ojo Que esto no había acabado aquí Ay, como corre por la montaña, eh Este hombre con estos pelos El volcán, tío Como se le echa de menos Estoy nostálgico hoy, eh Venga, estas animaciones que hacen al principio Me parecen increíbles, eh O sea, los planos, como O sea, todo, 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 todo Como está grabado así como moviendo, ¿sabes? No está estático, ¿sabes? Uh Ahí estamos Y ya está A disfrutar Ojo, llegan los fails ¿Por qué esto es un fail? A ver, espérraloslo Pues... Hostia, ahora mismo Esto es increíble, de verdad, eh O sea Engañarse a la gente Pero qué guapa estás Qué guapa estás De verdad Bueno, bueno Esto, de verdad Había gente que viene a hacerlo desde aquí a... vamos Esto me encanta a mí, este modo, de verdad Como le encanta a la gente esto, eh La gente ir corriendo por ahí y ver a alguien con una bombola de... explosiva Toma tiro y toma a muerte, muy buena Como se aburre la gente, eh Ojo Va corriendo, coge la granada No se va a olvidar, no la ha cogido, no la ha cogido Ahí está nada de vida Se va a ir fuera Esto me suena, esto lo vimos, eh No, 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 no Ni se va a curar, eh Ojo, ojo Le he intentado enganchar, eh Pero qué es eso Pero qué es eso Imaginaos salir, eh Cinco tíos O, o bueno, los cuatro Qué ha caído a pasar a este hombre Se le ha caído un poco, ¿no? Imaginaos salir cuatro Toma, venga Los dos muertos Increíble Me parece que sube Sube, eh Sube, le cuesta, pero sube Pero a dónde quieren subir, a la montaña más alta ¿Era de Fortnite? Bueno, oye, se han ahorrado materiales, la verdad ¿Por qué no coge la escopeta? No entiendo Bueno, se ha salvado, eh Al final, con la tontería se ha salvado Vaya Vaya, eh Eh, no, no creo que salga nadie Bueno, bueno, bueno Pobrecitos Pobrecitos Y no paran de salir, por favor No entréis No entréis, por favor A ver, no parece mucho de... Si, igual es que podéis dar una mano, eh La verdad No, 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 a ver, no A ver, tienes que coger a este chaval Ahí está Ahora sí Ahora va perfecto O sea, ahora es increíble Come on O sea, es increíble Beééééééééééééért ¿Quieres un poquito de minigun? Tranquilo, mira, aquí tienes minigun Ojo, ¿se ha escapado? ¿O eso parece? No, tío, esos no son amigos Tres cajas ahí, eh ¿Cómo? No puede, no puede, no puede parar de... ¡Se ha quedado bogeado! ¡Se ha quedado bogeado en el váter! A ver, eh, yo me bajaría de esa marca, eh, la verdad ¿Están instalando con barca? La piña está fatal, eh, o sea, la piña está En el modo este, el de la granada, la gente va con barca ¿Esto es un enemigo? ¿Qué acaba de pasar? O sea, le he ido apuntando perfecto Mira, mira que... ¡Ha llamado a la puerta! ¡Pfff! ¡Voy a paquetito de Amazon, eh! ¡Toma de sorpresa! La verdad es que está divertido, ¿eh? La cantidad de cosas que se pueden hacer Se mete dentro y a ver cuántos hay aquí ¿Qué? Se debe ser mentira, pero... ¡Ostras! ¿Os imagináis? Que hubiese algunos trolls... ¡No! ¡No! El otro no será el mejor de Fortnite, ¿no? Increíble lo que acaba de vivir ahí Uy, ya se parece que tiene la A, eh Bueno, es que arriba a la izquierda le pone... Eh, 1000 de pin, eh Igual, eh, tener 1000 de pin... ¡Claro! ¿Qué? ¿Qué? ¿Se me vio a nadie ahí? ¡Pfff! Esto sí que se ve mucho, eh El típico compañero de equipo que va a ir sin mover la... Pero esto, de verdad, como se aburre la gente ¡Ojo! Porque vamos con las especialidades, ¿eh? Este hombre va a editar... A ver, a ver, a ver qué va a hacer ¿Qué? ¿Double jumpa? Venga, después doble jumpa Fácil Trito por aquí, ¡facilísimo! ¡Fácil! ¡Fácil! Mira, venga Ahí está, un poquito de deagle Otro más, un poquito de deagle Pero bueno, con la deagle, ¿eh? No veas Bueno, 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 bueno Nunca he visto una flipada mayor que esta O sea... Y claro, le sale bien a la gente y luego... Igual que a este y se acaba de dar un tiro ¿Qué? ¿Qué acaban de hacer ahí? Este va a morir, lo sabéis, ¿no? Y le sale bien O sea, este, ¿verdad? Claro, no va a salir aquí el que le sale mal Tendría que haber una de esta cámara rápida de los que le sale mal, ¿sabéis? La de... Fallo, fallo, fallo... ¡Bum! A ver qué porcentaje hay de... De... de acierto Esto era la era anti-gancho, ¿eh? O sea, bueno, antes del gancho, mejor dicho Pre-gancho Cuando había que utilizar jumpas y cosas así O airdrop Madre mía Claro, aquí sin ganchos y fallas... O sea, se delía, ¿eh? Y mueres Bueno, pues ahí estaría Todo madridito, claro que sí ¡Oh! Falla no-scoop que se acaba de llevar Ojo, está confundido Acaba de poner un jumpa encima de... ¿Qué? ¿Qué quiere pasar ahí? Acaba de poner un jumpa... ¿Y ha matado al otro? Un poquito de bola de nieve La bola de nieve... Estuvo ahí sus momentos, ¿eh? Con unos trick shots Saltando desde las sombrillas del hotel, ¿eh? Y estaba lejos el otro Es que igual esto lo intenta... Lo intenta el mejor jugador... Este mismo jugador intenta 50 veces más Y no le sale Justo antes de morir Justo antes de morir Me encantan estos planos Uy, qué apetecible, la verdad, ¿eh? Esa... Esa latita ¿Cómo? 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 Increíble lo que acaba de pasar ahí Cuanta gente había en ese momento ahí... Con las granadas Vale, salta encima de la lata Pues vale Se hace un poquito de salto aquí Venga, pues te he dicho en el ojo Nadie sabe, nadie sabe cómo va a acabar esto Es que nadie lo sabe Es que... Y si perdía, perdía, ¿eh? O sea, ahí... Ahí no había... No había más Qué tiros Qué tiros, de verdad, ¿eh? A mí me gusta cuando son especiales Que dices Vale, esto ha sido increíblemente épico Pero su intención era hacerlo Mira este, mira Uy, qué calanditos Esta escopeta, tío De verdad, jugaría este modo Solamente por la escopeta Es el modo de John Wick Este hombre cómo mata, ¿no? Es que demorador, ¿eh? Los hacks ¡Oh! Tirito, ¿eh? Sí Sí ni se le ve Sí ni se le está viendo Vale, queda 11 de vida El último de su squad Prácticamente ¡Uh! Salta Y... Apunta Bueno, ¿para qué? ¿Para qué vamos a necesitar apuntar? ¿Para qué? Eh, bueno, no me gustaría estar al otro lado 200 200 200 en la cabeza De verdad, eh Creo que he visto eso una o dos veces Bueno Claro En mi cabeza sí que lo he visto más veces Por supuesto Porque le iba lagueado Y aún así le da el tiro ¡Vámonos! ¡Madre mía! De verdad, ¿eh? ¡Madre mía! Y... ¡Pum, pum, pum, pum! Es increíble esto Chicos, si os ha gustado Dejad un buen like y nos vemos en el siguiente video Un saludo a todos Y adiós